Hola, me llamo Sandy y he hecho este invento. Es que cuando, si enganchas este cable a una cosa que hay aquí, cuando abres la puerta aquí se entiende una luz y cambia de color, primero en rojo, después verde, después azul y ya veréis. Engancho esto aquí y abro la puerta. Primero está rojo, después verde, después azul y ya veréis.